Bueno, pues buenos días chicos, chicas y chiques, hoy estamos con una invitada muy especial que es Julia Varela, muchas gracias Julia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros, os tengo mucho cariño además a SC Plus. Bueno, y nosotros a ti también, que de hecho te vimos ayer guapísima en ese acto de despedida de Blanca Paloma en Calla. Bueno, te quería empezar preguntando, conocemos que eres la comentarista del Festival de Eurovisión, junto a Toni Aguilar, perdón. Has hecho un combo, ya sois un mix. Un combo, una fusión, ¿no? Entre Toni Aguilar y Julia Varela. Y bueno, te quería preguntar, ¿cómo recibiste la noticia y la responsabilidad de afrontar este proyecto ya por novena edición consecutiva? ¿La de este año, cuando me lo comunicaron? Sí. Bueno, pues con mucha alegría, yo cada vez que me dicen que repita como comentarista de Eurovisión, me lo tomo como un nuevo reto, ya son, es verdad que ya son, es el noveno año. Bueno, el octavo, porque tenemos que contar que no se celebró por pandemia uno, ¿no? Pero, y sin contar los Eurovisión Juniors, entonces ya son unos cuantos más. Pero bien, ya me estoy convirtiendo una veterana en el tema y cada vez me siento más cómoda y cada vez conozco más a la familia, entonces cada vez también es más fácil. Bien, yo cada año me lo tomo como un reto nuevo y una nueva aventura, o sea que estoy muy contenta. Bueno, imagino que cada año lo vivís de una manera diferente porque cada circunstancia es diferente, pero me gustaría preguntarte de qué Eurovisión mantienes ese recuerdito más especial o más alocado que poder contarnos. Bueno, cada edición tiene sus recuerdos bonitos asociados. Quizás en cuanto a resultados, yo como llevo comentando desde el año 2015, que es verdad que empezamos una racha un poco regulera, yo empecé con Edurne, cuando fue Edurne, de representante, y hasta el año pasado, con el tercer puesto de Chanel, pues no tuvimos oportunidad, no tuve oportunidad de comentar unos cuantos 12 puntos seguidos y que hubiera así bastante emoción en esa retransmisión. Entonces la del año pasado es verdad que en términos de retransmisión y de emoción y de buenos resultados, pues ha sido la mejor para mí. Sí, pero es verdad que si tengo que elegir alguna edición de la que guardé especial cariño, creo que elegiría la del año 2017, en Kiev. En Kiev, una ciudad, un país que todavía no estaba en la guerra en la que está ahora sumido, ese país, Ucrania, aunque sí que es verdad que estaba una parte del país en guerra, por Crimea, pero fue una edición muy bonita porque toda la ciudad estaba muy volcada con ese sentimiento europeísta que también viene asociado a Eurovisión, ellos querían dejar atrás su pasado, muy atrás su pasado soviético y sentirse muy europeos, por lo cual acogían el festival con muchísimas ganas. Por otro lado, fue una edición en la que la canción ganadora, pues es una de mis preferidas en la historia de las literias en Eurovisión, Salvador Sobral, porque rompió estereotipos en cuanto a la canción eurovisiva, porque una canción muy sencilla, muy bonita, muy bien cantada ganó Eurovisión, alejado del concepto, a lo mejor, de canción eurovisiva que todos tenemos, pues una balada más potente, todo esto, no pasó eso y ganó con mucha naturalidad y sencillez. Y luego fue también una edición en la que mi compañero por entonces, que era José María Íñigo, pues me comunicó que ya estaba enfermo, entonces es verdad que la guardo ahí como, sí, con un sentimiento muy especial, la de 2017. Bueno, un sentimiento arre y dulce y sobre todo también una edición muy especial, porque bueno, pues por cosas de la vida, este año el festival ha ido de nuevo a Ucrania y por desgracia no lo hemos podido disfrutar allí, aunque lo disfrutaremos en Liverpool. Tú trabajas por las noches en el programa Gente Despierta y me gustaría preguntarte cómo se compagina la preparación de un programa nocturno con la preparación de una retransmisión de un evento que es Eurovisión, que es tan importante y que te obliga en cierta manera a volcar gran cantidad de tu tiempo, ¿no? Bueno, los horarios nocturnos son difíciles, la verdad, porque al final, aunque haya mucha gente nocturna, es verdad que la hay, mucha gente insomne y trabajadores nocturnos, hay mucha gente que prefiere la noche y ahí estamos con ellos en las noches de Radio Nacional, es verdad que es difícil porque al final vivimos de día, ¿no? En general casi todos. Pero bueno, llevo casi una temporada completa adaptándome a este horario y conociéndolo y trabajando sobre todo por las noches, ¿no? Y durmiendo por el día. Es verdad, a la hora de compaginarlo con otros proyectos es aprovechar también un poco la noche para hacerlo. Con Eurovisión, al llevar ya unos cuantos años, ya sé un poco cuál es la mecánica a la hora de preparar las retransmisiones porque desde que empiezan las selecciones nacionales y en los distintos países participantes, pues estoy muy atenta, luego conforme todo se acerca pues me empapo muy bien de artistas, de las canciones y ya cuando llegan estos momentos, estas semanas previas a la celebración de las semifinales y final, pues ya tengo una idea bastante clara de todo. Entonces queda un poco el trabajo grueso de guión que eso se empieza a hacer ahora y sobre todo en la semana en cuestión de allí, en la Semana Grande Eurovisiva. Ya cuando llegamos, los comentaristas empiezan las reuniones, empezamos ya con un poco de trabajo premio de guión que llevamos de hecho de casa, pues a modificar. Digamos que ahora empieza el trabajo así duro, la parte fuerte, pero que a lo largo del año tienes que estar bastante al tanto, ¿no? E ir compaginándolo como puedes con tus horarios, en mi caso horarios nocturnos, o sea que el trabajo de noche también para Eurovisión. Bueno, me gustaría hacer un comentario porque bueno, tú has tocado pues prácticamente todos los palos del periodismo, la radio, la tele, el reporterismo, pero es verdad que yo siempre digo, como estudiante de periodismo, que la radio es una de las profesiones más bonitas porque la radio no solamente te informa, sino que también te acompaña, ¿no? Y en esos espacios nocturnos, sobre todo esa compañía, se nota aún más. O sea, quería daros enhorabuena porque para mí es una misión muy importante y que me gustaría experimentar en un futuro profesional. Cierto es que en tus programas siempre hay ese toque de cultura y de música. Bueno, gente despierta pues lleva gran cantidad de artistas de diferentes palos de la cultura, ¿no? Y tú siempre has tenido ese hueco para hablar sobre el festival de Eurovisión. ¿Notas que desde ese tercer puesto de Chanel la gente se interesa más por el festival o, sin embargo, siempre le ha interesado de la misma forma al público más amplio el festival de Eurovisión? Bueno, yo creo que la buena posición de España el año pasado sí que ha ayudado, ha ayudado a que más gente se interese y, sobre todo, más gente empiece un poquito a cambiar el concepto que tenía del festival. Las victorias de España en el festival quedan muy lejanas, en el 68 y en el 69. Entonces, y tuvimos una época de declive también España en Eurovisión. Entonces, mucha gente tiene esa idea del festival un poco trasnochada o de que es un festival muy kitsch, ¿no? De alguna manera. Pero es cierto que cada vez más y cada vez más gente joven, como vosotros, está pendiente del festival y lo sigue con mucha pasión y eso ayuda a rejuvenecerlo. Y la pasada posición de España, esa tercera posición, ha ayudado a muchísimas mejores audiencias, a que más gente de repente, oye, pues este es un festival muy, muy moderno, ¿no? Y se interese. Yo creo que sí que ha ayudado, sí que ha ayudado. ¿Y crees que la creación de una marca propia, una marca España como es el Benidorm Face, ha ayudado agilantadamente a cambiar este rumbo y este pensamiento del público? Sí, yo creo que desde hace tiempo, además, esto era un reclamo, ¿no? Que se venía haciendo desde la comunidad hacia el público eurofán, ¿no? Que tuviéramos como otros países europeos una selección nacional eurovisiva, ¿no? Siempre igual, constante, bien pensada. No sé, claro, pensamos siempre en la sueca, en el Melody, ¿no? En el Melody Festival, pero hay otros países, Estonia, hay otros muchos países que la tienen desde hace mucho tiempo, incluso nuestros vecinos, Portugal, ¿no? Con el Festival de Acansao y funciona muy bien. Yo creo que sí, que digamos que esa previa al festival, que es una selección europea, digo nacional para el festival, ayuda, ayuda a consolidarlo y lo estamos viendo, ¿no? Con el Benidorm Fest. Creo que sí que está ayudando. Bueno, lo cierto es que estamos a día 28 de abril y ya muy pronto partís hacia Liverpool. ¿Cuál es la hoja de ruta de un comentarista de Eurovisión en la semana de Liverpool? Pues mira, nosotros los comentaristas llegamos una semana más tarde que el resto del equipo, de toda la gente que rodea al artista, en este caso Blanca Paloma, porque llegamos precisamente para ya ponernos a lo nuestro, a trabajar. Llegamos este año el 7 de mayo, el domingo previo, y el lunes ya empiezan los ensayos. El lunes empiezan los ensayos de la primera semifinal, tenemos por la mañana las reuniones, la primera reunión de comentaristas de la primera semifinal, donde nos volvemos a ver las caras los comentaristas de los diferentes países, donde nos saludamos, donde, bueno, es el reencuentro. Esa primera reunión, donde ya se nos explican cómo va a estar estructurada la primera semifinal, y ya por la tarde tenemos los primeros ensayos de esa primera semifinal. Y así, empieza así todo. El martes es primera semifinal, miércoles ensayos de la segunda, jueves segunda semifinal, trabajando entre medias en los guiones, en charlar con unos y con otros, en recabar datos, información, en acoplarnos, Toni Aguilar y yo en este caso en la cabina, para que suene bien, para que suenen sus tiempos, para no pisar las canciones, y discurre así. O sea, es una semana para nosotros, para los comentaristas, muy, muy ajetreada. De no parar, de acostarse tarde, de levantarse temprano, de estar ensayando ahí encerrados y pasar muchas horas juntos en la cabina. Bueno, lo cierto es que la vida cubriendo un festival, un evento, es mucho más ajetreada de lo que realmente no se ve como un trabajo, ¿no? Y, bueno, justamente me has hablado de los encuentros y te quería preguntar, porque claro, muchos países apuestan año tras año por las mismas voces, como es el caso de España, para retransmitir el festival y la emoción de esta al público, ¿no? ¿Cómo es de encontrarte año tras año con esos compañeros que ya muchos de ellos conocéis o incluso a lo mejor son amigos vuestros, ¿no? Con los otros comentaristas te refieres, ¿no? Sí. De otros países. Bueno, suelen ser los mismos como nosotros, hay años en que cambian y con unos nos llevamos más y con otros menos, ¿no? Por ejemplo, con los comentaristas españoles siempre hay mucha conexión con los comentaristas de Portugal, con los comentaristas, por ejemplo, de Italia, también hay mucha. Normal, ¿no? Si es que al final somos muy cercanos. Y luego sí que es verdad que las conexiones con unos y otros varían también en función de cómo el artista ese año vaya en las casas de apuestas. Porque, por ejemplo, el año pasado es verdad que con los buenos puestos de Chanel notabas que los comentaristas de otros países se acercaban más a preguntar oye, háblame de la canción y por qué esto y por qué esto otro y esto qué quiere decir. Entonces, es un buen termómetro también. De cómo puede quedar un país en Eurovisión que los comentaristas de los otros países se acerquen para preguntarte y para interesarse. Y eso lo notamos mucho respecto del año pasado, respecto a las buenas posiciones que llevaba España con Chanel, como el comentarista de Finlandia se acerca, oye, háblame de la canción. Cosa que no pasó otros años, ¿no? Y ya son nueve años. Bueno, digamos que cuanto mayor son las expectativas de un país... Hay más interés, normal. Hay más interés. Incluso se nota en nuestro nivel comentaristas, eso sí. Bueno, en la última entrevista que nos concediste, que fue nuestro compañero Fran, comentaste que te gustaría que el Flamenco Fusión fueran representantes. Lo dije, ¿verdad? Lo dije ahí, fue ahí, fue ahí. Fue promonitorio, fue visionaria, ¿eh? Lo dijiste y yo lo compartí además porque tenía muchas ganas de que nuestra cultura y nuestro arraigo realmente se representara en Europa, ¿no? Ahora tenemos a Blanca Paloma, tenemos ese Flamenco Fusión con la electrónica, con el sonido árabe de AEA. Y me gustaría, para todo el que no vio ayer esa gala de despedida en Callao, que tuviste unas palabras muy bonitas, que nos comentaras un poco cuál es tu opinión sobre la candidatura española y que nos retransmitieras un poco esas palabras que ya ayer a muchos nos emocionaron porque fueron muy bonitas, ¿no? Bueno, yo creo que este año... Fíjate que cuando dije eso en la entrevista, yo no sabía, no conocía para nada las canciones que se presentaban al Benidorm Fest, no las conocía, pero sí que echaba de menos desde hace años no llevar una propuesta como más tradicional o más de raíz nuestra, ¿no? Traída al presente, ¿no? A lo contemporáneo. Porque sí que creo que, y es lo que dije ayer en el evento, que el Festival de Eurovisión es un festival de canciones, es un festival precioso en ese sentido, pero claro, las canciones representan a países y en tres minutos hay que intentar contarle al mundo, a muchísima gente, a más de 200 millones de personas, hablarle de una sensibilidad de un país y de una cultura. Y eso es algo que ha venido desde siempre y está en el origen del programa, de Eurovisión, del festival. Poder hablar de la cultura de cada país en esa actuación. Entonces echaba de menos que llevar algo, un género tradicional nuestro, como es en este caso el flamenco, que ya es algo internacional, que se aplaude en todo el mundo, el flamenco fusión que gusta, que es modernísimo, tenemos allá Rosalía, por ejemplo, y por eso creo que este año es una candidatura muy completa, llevamos una melodía preciosa, súper bien trabajada, no solo por Blanca Paloma, también por José Pablo Polo y Álvaro Tato, que son tres autores, muy bien pensada, que es una bulería, pero está envuelta de electrónica, que nos habla de vanguardia, nos habla del siglo XXI, pero a la vez es una nana tradicional, que suena a Lorca, que canta a la luna, que conecta mucho con nuestras raíces, con lo nuestro, con lo patrio. Entonces creo que está muy bien contenido todo eso, en esos tres minutos de canción. Y le va a contar al mundo algo de lo que somos, y con mucha autenticidad y mucha verdad. Y eso es lo que creo. Yo no quiero ser idealista, pero es cierto que las casas de apuestas nos auguran un futuro muy prometedor en esta edición. Chanel el año pasado no entró en ese top 5 hasta los ensayos, y sin embargo Blanca Paloma lleva un mes y medio ya... Entre el cuarto y el quinto, sí. Eso es. ¿Tú te has imaginado cómo sería de transmitir esa victoria de España después de 54 años? Guau, pues... Me lo he imaginado a veces, o sea, me lo he imaginado a veces, y creo que en ese momento de las votaciones, creo que tanto Toni como yo nos iríamos un poco de madre, nos saldríamos del guión absolutamente, y disfrutaríamos muchísimo, porque sería una cascada de 12 points, de 12 y de 10, y empezaríamos a sumar, y entonces nos contagiaríamos de la emoción, como vosotros os contagiaríais en vuestras casas, que casi no nos escucharíais, porque estaríais todos los eurofans ahí gritando. Entonces se trataría un poco de acompañar esa emoción que todo el país viviría. Yo creo que sí, sería fantástico poder retransmitirlo y poder contar al mundo, y sería fantástico poder organizar en España de nuevo después de tantos años ser la sede del Festival de Eurovisión. Bueno, lo cierto es que hablando de 12, como tú me comentabas antes, llevas 8 años, pero es verdad que los 6 o 7 primeros, pues los resultados no habían sido muy buenos, ¿no? El año pasado, de repente, llegan las votaciones y 3 países seguidos nos dan el 12, otros 3 o 4 después, al final acabamos con 400 puntos. ¿Qué sentiste tú cuando veías que por fin, en un festival senior, porque en el June ya lo habíamos vivido, de repente los países nos empiezan a dar 12 puntos, 12 puntos, y otro nos da 10, y otro 8, y nos dan un 5 y parece que ya no nos conformamos. Así fue, parecía que en las pocas puntuaciones era como que un 5, pero ¿qué es esto? ¿no? Después de 7, 12 points. Es verdad que una vez que estás allí ya vas viendo un poco el clima, ¿no? Ya después de ensayos y de semifinales ya ves un poco, pues, digamos que, pues que esa canción sentíamos que iba a ser muy bien puntuada, eso era apreciable, ¿no? Por todo este clima que te digo, porque notas que los comentaristas te preguntan, porque lo notas en el ambiente, vamos. Y bueno, y cuando empezaron las buenas puntuaciones, pues, pues al principio no nos sorprendimos, cuando ya se mantuvieron y veíamos otros 12, otros 12, otros 10, pues también nuestra emoción iba encrescendo. Y ahí sí que pensaba, y bueno, ¿y si ganamos? ¿y si ganamos? Vamos a ver. Sí que claro, yo la verdad, en ese momento disfrutas como, creo que casi como cualquier espectador, aunque tú sea tu función ahí la de comentar, en ese momento de tanta emoción y de que sabes que puedes ganar, o sea, disfrutas como uno más, como uno de vosotros que estáis en vuestras casas, intentas contener un poco el, ¿no? La tono, el tono, claro, y para no salirte mucho y que no suene muy raro, pero intentas también relajarte un poco y dar rienda suelta a esa emoción, ¿no? Porque al final es lo que se transmite, ¿no? Bueno, lo cierto es que, Julia, deseamos este año poder oír muchas veces más de tu voz esos 12 puntos de otros países y te deseo la mejor cobertura del mundo dentro de dos semanas en Liverpool. Muchas gracias por la entrevista y me gustaría que nos mandaras un saludito también a nuestros espectadores para cuando vean la entrevista pues que sientan ese calor también de los comentaristas, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros, ojalá, ojalá, mira, ojalá ganemos Eurovisión, si no es este año muy pronto y ojalá, si no, podamos quedar en una posición muy buena que yo creo que esto sí que va a ocurrir. Y mando, lo mando ya el saludo, ¿vale? A todos los lectores, los espectadores, a todos los que seguís SC Plus, deciros que comparto con vosotros esa pasión por Eurovisión y sobre todo daros las gracias, daros las gracias por manteneros ahí, por transmitir toda esa felicidad que viene asociada con vosotros al festival y que estamos todos en este barco, que todos queremos ganar y que todos apostamos por ello. Así que un beso muy grande y feliz Eurovisión, que la disfrutéis. ¡Gracias!